Hombre, mujer, y ahora hombre trompa. Todos sabemos que la ciencia ha permitido crear hombres con una trompa para que tengan sexo con personas de ambos géneros. Pero no nos gusta la idea de que esa gente se case. ¡Ya fue suficiente, amigos! ¡Vota no a la ley XW! La ley dice que las personas trompa pueden casarse. ¿Quién la necesita? No mientras viva. Pagado por Michael Dennis y los Dennis. Hola, soy una persona trompa. Y siento, siento amor en mi corazón igual que tú. Quiero poder expresar ese amor tanto con hombres como mujeres, pero no podría hacerlo si Denny y los Dennis consiguen lo que buscan. Dejen que las personas trompa tengan sexo y se casen. Pagado por personas trompa.